¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estás por comprar este paquete de inicio de salvar el mundo y no sabes cómo conseguir los 1500 pavos que trae. En la descripción del mismo paquete indica, consiga hasta 1500 pavos por completar misiones diarias de salvar el mundo. Para quien se lo pregunte, solo podemos conseguir esta cantidad de pavos. No vamos a poder conseguir pavos infinitos como un fundador. Claro, esto siempre hablando en caso de comprar por primera vez el acceso a salvar el mundo. Para quien sea fundador y compra estos paquetes, no pierde el beneficio de fundador. Pero alguien nuevo que no tiene acceso al modo, compra este paquete y simplemente puede conseguir 1500 pavos. Acá también nos indica que los desafíos para ir desbloqueando estos pavos se habilitan al completar la defensa de escudo antitormentas 3 de salvar el mundo. Para esto tenemos que completar una serie de misiones de la línea principal, de la página 1, página 2 y página 3 de Bosque Pedregoso. Básicamente hasta que lleguemos a la misión que se titula defensa de escudo antitormentas de la base 3. Cuando completemos esa ya estaría. Esto obviamente para cuentas nuevas que recién consigan el acceso ahora. Si no mal recuerdo, las cuentas nuevas que consigan el acceso por primera vez también tienen que jugar un tutorial. Esta defensa de escudo 3 la tenemos que completar en este mapa, Bosque Pedregoso. Una vez en este mapa entramos acá, escudo antitormenta de la base. Una vez acá adentro nos dirigimos a lo que es la consola para iniciar la primera defensa. Creo que no me estaría apareciendo la opción acá porque básicamente yo ya completé las 10 defensas. Pero no es ninguna de estas, ¿eh? La opción debería indicar defensa de escudo antitormentas 1 o algo así. Cuando le damos a iniciar esa defensa de escudo antitormentas 1 tenemos que eliminar enemigos hasta que termine esa defensa 1 y va a terminar básicamente la partida. Obviamente antes de empezar cada defensa tienen que activar algún amplificador. Si pueden cubrirlo para que los enemigos no toquen el amplificador y sufra daño, mejor. Una vez que completamos esas 3 defensas podemos ver que tenemos la opción de registro de misiones acá abajo. En este caso al estar en consola me indica que presione el R. Al presionarlo podemos ver que nos aparece el listado o las pestañas de diferentes tipos de misiones. Bueno, básicamente cuando completemos esas 3 defensas no va a aparecer por acá el apartado de los desafíos del paquete. A mí no me aparece porque no compré el paquete. Una vez que aparezca el apartado de desafíos del paquete para conseguir los 1500 pagos, básicamente tenemos que completar esto, misiones diarias. Presionamos, podemos ver que se desglosan las misiones que hay en este apartado. Hay diferentes tipos de misiones, algunas piden explorar zonas, algunas piden eliminar con algún arma en específico, algunas piden eliminar con algún héroe en específico. Se pueden acumular hasta 3 misiones diarias. Si no iniciamos por lo menos un día para que se acumule la misión de cada día, básicamente no aparece. Por más que no la vayamos a completar necesitamos iniciar para que se acumule. Recuerden que estas misiones se pueden reemplazar con lo que es la palanca izquierda si juegan desde consola y con alguna tecla que les indica abajo desde PC. Solo se puede reemplazar una y una vez al día. Cada nueva misión diaria que aparece es básicamente cuando se actualiza la tienda de VR, que también es cuando se actualizan las alertas en salvar el mundo. Para quien se pregunte por qué esta misión diaria me está dando pavos 80 en específico, es básicamente porque esta cuenta secundaria tiene acceso de fundador. Pero comprando el acceso por primera vez con los paquetes actuales, ahora que se encuentra el paquete que trae la skin de Dara, no van a conseguir pavos de estas misiones diarias ni ninguna otra fuente. Solo van a poder conseguir 1500 pavos completando una serie de desafíos y ya está. Si te preguntas por qué vale la pena comprar este modo, ya tenemos un video hablando de eso en el canal. Les dejo el enlace a ese video en la descripción y primer comentario fijado. Ahí mencionamos básicamente todo lo que podemos llegar a conseguir en este modo. En fin, de momento eso sería todo por ahora.